Por lo menos las medidas que hay con las partes. Ahora, muchísimas, yo os explico este. Eso, bueno. Yo os explico el siguiente. Me busco esta abajo y se busco yo. ¿Tú ya lo has hecho, Hirena? Dice... Vamos a pensar. Uno, tres. Uno, dos, tres. Dos y uno, tres. Una mezcla de dos gases formados por 21 gramos de nitrógeno. Y... 74 gramos de oxígeno. Están a la temperatura de 26 grados centígrados. En un recipiente de 20 litros. Haya la presión de la mezcla y la presión de cada gas. ¿Vale? Otra fórmula. Uno, dos, tres. Que es más fácil. Yo he dicho que la presión parcial... El número de moles de una... Por... R por T... Partido por un normal. Puedes poner también... La presión parcial es... El número de moles de una... Partido del número de moles total... Este vale uno y este vale dos. Por la presión total. Esto lo podría hacer de otra manera. Es el... El de antes lo he hecho de una manera. Calculando las presiones parciales y sumándolas. Aquí lo voy a hacer de otra. Voy a calcular la presión total... Y luego... Y luego voy a calcular las parciales con estas joyas. Voy a calcular el número de moles de nitrógeno. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Bien. No la tiene respuesta. ¿Por qué verás? 28 parciales. ¿Y nitrógeno cuánto pesaba? 14, ¿no? Sí. El 14 por 2, 28. Tengo un mol. De nitrógeno. Y de oxígeno. Claro, has dicho... Porque... No, ha dicho... Claro, estaba de dos. Sería 32, ¿no? Dos, tres y cuatro. Un poquito como me ha hecho. ¿Vale? Han echado... ¿Vale? Entonces, puede ser el número de moles total. Uno más dos, tres. Y con esto puedo calcular la presión total, que sería presión por volumen. Igual al número de moles total por S por T. Y le calculo la presión total. Le ponemos la línea de nitrógeno. Y ahora la presión parcial de nitrógeno sería el número de moles de nitrógeno, que es uno, entre el número de moles totales, que es tres, por la presión total. Y la presión de oxígeno sería... El número de moles de oxígeno, porque tiene el número de moles totales, por la presión total. Sería uno coma veintidós seis y dos coma veintidós seis y dos coma veintidós seis y dos coma veintidós seis. ¿Vale? ¿Fácil o no? ¿Es fácil o no es fácil? No es fácil o no es fácil o no. A ver, es fácil o no es fácil o no la presión total.